¡Suscríbete al canal! Los corrientes que emanan del fondo de un surtidor Fueron bondades con alas como mares de pasión Galeno siempre en tus puertas resplandece un dulce sol Porque en tus manos de seda duermen sueños de algodón Galeno ni la tristeza podrá deshojar la flor Que un ángel con la pureza en tu alma dibujó Gracias, gracias, gracias galeno te doy Y en el momento oportuno Sin más armas que el amor Le tomas el pulso al mundo Y le curaste el dolor Y si alguna vez el hombre tu corazón lastimó Abrimos el pecho entonces para pedirte perdón Galeno oí la guitarra Quiere hacerte su canción Y en los confines hilarla Cantando a una sola voz Pero no encuentra palabras Que encierre tanta expresión Para ensancharte las gracias En boca del trovador En boca del trovador Gracias, gracias, gracias galeno te doy Gracias, gracias galeno te doy Galeno que una mañana en mi infancia floreció Gracias, gracias, gracias galeno te doy Hoy la guitarra quiere hacerte su canción Gracias, gracias, gracias galeno te doy Gracias, 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 claro, no te doy Gracias, gracias, gracias